Bienvenidos a este último video hablando de la vida de otros. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Sé que ya hay mucho público que está harto y aburrido de escucharme, ¿no? ¡No te vayas, chavo! Sobre todo porque me dedico a difundir la vida de los demás. ¡Vaya dato perturbador! Pero esto no lo podía dejar pasar. Y es que vamos a hablar de la... ¿Qué pensaron? ¡Ah! Ustedes ya dijeron que esta man ya se va a retirar. Tenían sus mejores sueños. ¡Esta perra está loca! Es más, me dieron piola para darle con más ganas, con hartas ganas les voy a dar ahora. ¡Huele a venganza! Esperan, vamos a hablar de la nueva novia de Kike Hab. ¡Ay, el amor! Ya me han de decir que me he inventado. ¿Qué de dónde saqué? ¡Huele a historia! Estoy mintiendo. ¡Él mismo ya le presentó en las redes sociales! Se declaró en tremenda tarima, con harto público, comprometido. ¡Ay, cosita, mi vida! A serle fiel. ¡Ay, ajá! ¡Qué bestia! Ya quisieran ustedes que alguien se les declare así. Aunque después les pongan los cachos, pero que al menos al principio tenga un recuerdo bonito. Pero bueno. Vamos a pasar al punto centro de este tema. No sé si solo fui yo. Capaz que solo yo, porque ustedes no se dan cuenta de nada. Pero ella es como la fusión de Tammy Rivera y de Bella Luz. Apareció ella. Escúchame. O sea, tiene, tiene cada cosita. No sé, tiene similitud. La simetría de su cara, la sonrisa o los lunares. Así es como la fusión de ellas dos. ¿Para qué te digo que no se? Yo me quedé pensando al final de todo el subconsciente de Kike. Está dividido todavía en esas dos embrotas. ¡Puta, qué ofertón! E hizo que se juntaran en una sola. ¡Qué buena jugada, la verdad! ¿Para qué? Nadie no va a discutir. Guapísima la chica. ¡Guapísima! Y bueno. Y no estoy diciendo nada de malo, ¿no? A ver, Ren, aquí a escupirme su veneno. Así es así. Años. Vamos a, una vez más, ser testigos de esta historia de amor. Que ya sabemos cómo va a terminar. ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? Porque al final de todo tenemos la esperanza de que tarde o temprano esa historia cambie. Ese final. Porque aquí no hay final inesperado. De hecho, creo que ya sabemos el desenlace. Ya nos hacemos una idea de acuerdo a los antecedentes de Kike. Maravillosa jugada. Así que... Pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para estarme criticando? Ya siente esa señora, por favor. Apoyo. Para que vuelvan a creer en el amor. No está mal. Enamórese en cuantas veces quieran. Al fin y al cabo es lo único que vale la pena en este mundo. En este mundo uno sería feliz. Es que paso a retirarme por hoy. No te vayas, chavo. Qué veneno. Ese tengo bastante para ustedes.